Ellos no saben que yo te robo todos los días pa' hacer maldades Que yo soy el menorcito que te hace venir Cada vez que tu casa queda sola Hay muchos que te tiran que hablan mal de mí Por eso es que yo cargo mi pistola Que yo soy el menorcito que te hace venir Cada vez que tu casa queda sola Hay muchos que te tiran que hablan mal de mí Por eso es que yo cargo mi pistola Mándame hoy donde se te va a robar Juntito pa' la playa vamos a viajar Soy el menorcito que a ti te encanta Te vuelve loca si me escuchas y cantar Tú y yo en la merche dándole color No tenemos comparación Soy Tilan el menor que te roba el corazón Tú y yo en la merche dándole color No tenemos comparación Soy Tilan el menor que te roba el corazón Que yo soy el menorcito que te hace venir Cada vez que tu casa queda sola Hay muchos que te tiran que hablan mal de mí Por eso es que yo cargo mi pistola Que yo soy el menorcito que te hace venir Cada vez que tu casa queda sola Hay muchos que te tiran que hablan mal de mí Por eso es que yo cargo mi pistola El Jordan 23 me meto pa' la caja con guante y con gorro Ando controlando de los tipos el porro Pongo un exil en la calle, no corro Y tu pololo me tiras del mapa, yo lo borro Como pistola te lo encaleto Quítate los tacos, ponte la retro La pongo en foar y le entro a completo Cualquier guajo y enfermo de irrespeto Le gustan los malditos Que anden a los malditos Me llamaba por la noche que te buscara en el coche Para que te explotara el clito Y yo soy ese maldito que te hace venir Cada vez que tu casa queda sola Hay muchos que te tiran que hablan mal de mí Por eso es que yo soy el menorcito que te hace venir Cada vez que tu casa queda sola Hay muchos que te tiran que hablan mal de mí Pa' vos giles me enganché en la pintola Tu papi no se entere que te robo los placeres Vengo de un atraco bebecita que tú quieres Sé que me prefieres aunque tenga mis mujeres Que te hablan mucho pero por mí tú te mueres Y lo hacemos callao' Me gusta tu elegancia Nos vamos pa' Francia Las ansias me tienen nublado Y yo que ando volao' En tus redes me tienen atrapao' Estoy mojándote, tocándote Por eso todavía pasas llamándome Deseándome, tentándome Y yo soy el menorcito que te hace venir Cada vez que tu casa queda sola Hay muchos que te tiran que hablan mal de mí Por eso es que yo cargo mis pistolas Y yo soy ese maldito que te hace venir Cada vez que tu casa queda sola Hay muchos que te tiran que hablan mal de mí Por eso es que yo cargo mis pistolas Ella mayor le gusta a los menores Pa' el colegio yo te llevaba flores No quiero que llores por los matamores Te trajo un perreo pa' que te enamores Te mando a marcharte con mi chofer Ese traje, baby, vécete bien Yo sacaste y te apuntan las Mercedes-Benz Soy el menorcito que ni tu mujer Marchada Anda sola pa' cuidarte Y me enganché La pistola me llama pa' que le caiga Y el pito lo enrola Te ves más linda, más nola Si se te pela, le doy tiro a los hijos de la droga Tu papá chocando con mis bolas Bajo el efecto de la sustancia Te descontrola Me gusta ir porque eres piola Te robo en la nave tomando árabe Vente, que somos cortes, hijos de cortes no saben Se le pela a algunos pero que la ven Te doy a todas llaves La cama me muestra su habilidades El cora me invade Y yo la hago venir y queda grave Yo soy el Marchal Neger Gaita Zenit Cada vez que tu casa queda sola Hay cualquier gile hablando de mi Por eso ando con mis pistolas Yo soy el Marchal Neger Gaita Zenit Cada vez que tu casa queda sola Hay cualquier gile hablando de mi Por eso ando con mis pistolas Ey, Dylan el menor Pura titos y alemana Ey, Batty Corbalan Jordan 23 Ah Marcianeque Marvila 23 Los patos feos Incorporé Dímelo Javierlo Dímelo Brian Pica Ayúdame Santanita Brr, brr Este año nos pegamos Música Música Adiós Música Música Gracias por ver el video.